Para terminar, vean cómo estaba hace un año. Hace un año, nuestro paciente, de riesgo muy alto por ser diabético, con un riesgo coronario alto, sin la diabetes, por tener daño a órgano blanco, por tener microalbuminuria, cretinina arterial, índice de dar un brazo atormal y proteína certa activa, muy alta. Sí, por eso está en condición del riesgo muy alto. De 124 de LDL pasó a 85, le falta. De no HDL de 158 pasó a 121, le falta. De colesterol total de 186 bajó a 169, le falta. La buena noticia es que de 28 ha subido a 48 y sin recibir ni acina, ni fibra, ni nada. Está siendo tratado con el alambril 40 miligramos, 5 miligramos de alfoditino, 20 miligramos de ator, porque dicen que no sube el HDL en la mayoría de los pacientes, y media aspirina. Con ese tratamiento y el ejercicio, obviamente, se duplicó casi el HDL. Su nivel de índice aterogénico, que estaba altísimo, ya está en niveles muy aceptables. Sus triglicéridos, que eran francamente altos, ahora se llamarían chimícropes altos, pero fuera de la menta. Su presión arterial, que después de que en los dos primeros días el promedio era 153.95, anda en 130.86. Podríamos decir que menta, alguien diría, no, tendría que ser 129. Y él, ¿se monitoriza la glucosa? Lo que yo le había encontrado la primera vez eran 117 en ayunas y 189 a la hora y media en el consultorio. Él, en promedio, para esta visita, me trae en ayunas en casa, 88, y posprandeaba a las dos horas, 124, con hemoglobina glucosidad de 5.4. Su cintura bajó de 97 a 93, y el índice de masa corporal de 28.4 a 16.3. Aquí ya no les pregunto si está en medio, porque ustedes pueden ver ahí que en varias de las cosas no está en medio. ¿Cuál es el mensaje de esta plática? Al paciente que tiene glucosa de yuno enterada o intolerancia a la glucosa, no se le puede ver simplemente por su aspecto disclusémico. El paciente tiene que ser, como el paciente hipertenso o el interpolestero-hémico, evaluado de manera integral, y de manera integral tratarlo de llevar a las medias. ¿Por qué? Porque los pacientes, como él, abundan en nuestra consulta, son pacientes hipertensos que luego ellos creen que están siendo bien controlados, y que ignoran que traen toda esa carga de factores de riesgo que muchos de ellos no están metidos en el esporte periódico. Si he logrado convencerlos de que hay pacientes, por decirlo coloquialmente, a punto del infarto, y que no les estamos atendiendo integralmente su riesgo, porque no tomamos en cuenta estos factores de riesgo olvidados, si no los he logrado convencer con este caso, de metamorfosis. Creo que sería muy difícil lograrlo. Pero estos pacientes son los que un día cumplieron con el impacto de miocardio, y que un año antes les había dicho que su colesterol era normal. Muchas gracias. Gracias.